Me llamó la capitana Karin Kouk hace ya unos cuantos meses y el equipo tiene una serie de ayudantes como si dijéramos que ayudan con todo, aparte de las jugadoras, del apoyo y toda la logística que un equipo lleva que es bastante y como ya lo había hecho en años anteriores pues estoy encantada de estar aquí y estoy apoyando y ayudando a todas y concretamente a las españolas en lo posible. Ya llevamos bastantes años en los cuales siempre hay una presencia española. Sin duda la trayectoria es buenísima, eso no cabe duda y bueno yo confío en que se vaya manteniendo o vaya creciendo la cantidad de jugadoras españolas que vayan formando parte del equipo de la Solheim. Yo pienso que el equipo europeo está un poco preocupado quizás por decir de alguna manera porque como dicen las estadísticas lo de tres seguidos es difícil, ¿no? Que están jugando bien, están jugando impecablemente bien, pero que Estados Unidos quiere, viene a por todas también te lo digo. O sea, mismamente la capitana del otro día creo que en la rueda de prensa comentó que mientras está ella presente y en sus tiempos no hay ni pegatinas en la cara ni pintura de uñas, etcétera, etcétera. O sea, está yendo a lo que está yendo y ha venido aquí a Europa a recuperar la copa sin ninguna duda. Entonces sabemos que la agresividad y la competitividad del equipo estadounidense es muy grande. Yo pienso que Julie Inkster es una capitana y una líder espectacular. Yo creo que va a estar muy justo, muy justo. Tanto Azara como Carlota están muy preparadas. Carlota está en un momento muy bueno de su juego, sobre todo desde el T, porque sabemos que la precisión de Carlota con el drive no es su fuerte, pero francamente está en un momento muy bueno y muy fuerte en ese sentido. Y Azara sabemos la consistencia que tiene y como todo su juego realmente es muy completo. A mí me da la sensación de que el foursome de Azara y Karine Ishe puede ser muy posible. Carlota estoy casi segura, te pondría la mano en el fuego, que no va a jugar con Susanne Petersen, sobre todo el foursome, porque ayer salieron a jugar y Carlota no se siente bien con ella, o sea, se siente un poco intimidada. Podrían jugar un four ball, porque tienen juegos también bastante similares, otra posibilidad que yo veo es Carlota con Melisa Ridd para un four ball o un foursome. De hecho lo han estado probando ayer y hoy y ha funcionado bien. Siempre que hay una española me gusta, pero si viene una de Madrid todavía más. Bueno, ahora mismo quizás es un poco difícil pensar en alguna jugadora, pero sí que podría ver a una Marta Sanz en el equipo de una Southland, porque aunque sé que no ha tenido un año bueno allí en América, porque tenía la condicional, pero es una jugadora muy, muy competitiva, que funciona muy bien con lo que tiene y trabaja muy bien, la verdad, tiene mucha dedicación, mucho empeño, es muy precisa, o sea, su juego es muy consistente en casi todos los aspectos y bueno, ahora acaba de perder en el playoff en el campeonato de España Disa de la semana pasada y la verdad es que ha ganado distancia y eso es importante y sí podría ver a Marta en un equipo de la Southland, la verdad que sí.